Música Que tal amigos y amigas Como están ustedes Hoy 7 de agosto Recordamos El nacimiento de ABC TV Con la idea De quien hoy No está con nosotros Don Aldo Zucolillo Moscarda Pero con la herencia Dejada por su hija más querida Don Anaral Zucolillo Sigue dando el empuje Al igual que el resto del multimedia ABC Color El día de completo Que al día siguiente 8 de agosto Celebra su quincuajísimo primer aniversario Adquirido en 2015 Era ideado ABC Cardinal Y más tarde Unos años antes Era creada ABC Digital Es el multimedia más potente De nuestro país Que tendrá algunos detractores Y unos Adnegadores Que son mucho más Que quieren un país mejor Y un patriotismo feliz Para conquistar un feliz destino Como decía Y cantaba En canción de paz Vitalino Rodríguez Mejor conocido Como Alberto El Archiluque El Archiluque La canción En el Paraguay Es este pequeño estudio Donde se graban Diferentes contenidos Los youtuberos Tanto en vivo Como los que están Viendo ahora Este contenido grabado Les saludamos Les saludamos Al grandioso multimedio A 51 años de su creación Y Como era De esperarse El primer aniversario De ABC TV Muchas felicidades Que Dios Por la internación De San Francisco de Sales Les bendiga Y les acompañe siempre Les saludó Su amigo David Alejandro Más Villalba